Que si creo en el amor, tan lo creo que he amado, y aun cuando he sufrido amando, también el amor me ha regalado las ilusiones más limpias, los recuerdos más puros, he vivido historias, si, mujeres a quienes agradezco lo que dejaron en mi, y a quienes dedico una flor, una sonrisa, una poesía, pero sin importar la cantidad de veces que se despierte enamorado, siempre hay un gran amor, que te consume el alma, que enciende todos tus sentidos, que aviva todas tus sensibilidades, y yo lo viví. Ah, aquí estoy, permitiendo de nuevo que su recuerdo torture mi memoria, porque es tan difícil aceptar que viví algo que nunca terminó por ser, y es tan difícil olvidar lo que nunca termina de irse, y desde el ruido de la gente que a veces me aprisiona, o desde el silencio o la soledad que a veces me libera, la sigo pensando ocasionalmente, y agradeciéndole cada minuto de esas sensaciones que me regaló, cuando su mano estaba en la mía, mis labios en los suyos, su cuerpo junto al mío, su mirada en mis ojos, su voz en mi oído, y su esencia en mi alma. Si no has amado, no has vivido, y si has amado, y has sufrido, y te asusta volver a llorar, piensa en todas aquellas sensaciones que el amor regala, ¿acaso no vale la pena el riesgo por volver a sentirlas? Vez tras vez, caída tras caída, sigue buscando el amor, porque el amor, en algún lugar, estará buscándote a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!